¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Pues vamos a platicar de un tema un poco raro que son este asunto de si la Playstation 4 es la mejor consola que existe. En la junta donde estaba el señor Bill Gay ah no, no, fíjense una cosa, un detalle chistoso, ya no sé por qué voy a hablar de esto, pero en el juego de Telastefos el señor o el escritor le puso Bill al personaje que ustedes ya saben y el personaje este famoso dueño de la S-Box se llama Bill y en el Telastefos es Bill Gay y acá también es Bill Gay, bueno Bill Gates para que no se confunda este asunto entonces jóvenes estaban en la junta de la S-Box, la poderosa S-Box que a mí me gusta también porque van a decir, oye Betín y tú juegas en la Playstation 4, por ende eres fanboy de la Playstation 4 vamos, yo juego en la Playstation 4 porque se me quemaron 5, no perdón, menos 4 S-Box bueno, menos como 6 diría por ahí, pero bueno, se me quemaron 4 S-Box entonces me tuve que ir a la Playstation a huevo, a mí me gustaba mucho el GESO, qué detalle el martillo de Alba se ha activado, qué recuerdos tan hermosos de GESO, ya el 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 en qué GESO va ahorita, en el 34, ya es el bisnieto de Marcos Félix o cómo, en qué va ahorita, no sé cómo vaya a ver la historia pero yo creo que es muy sabio, como el asunto de un Charter, un Charter sacó 3, 4 y ya párale, ¿no? ya párale carnal porque pues si no la vas a quemar, quemas la serie, al rato vas a sacar un Charter caricaturas un Charter wars, un Charter, un Charter, ya párale carnal, igual que Telastefos o Telastefos esperemos que con este maten a Eli, le den un plomazo a Leo, a Leo, ¿quién es Leo? a Leo, el proki del canal de Apex, por cierto, ¿dónde está el señor Sebastián y Apex? ¿cómo extrañamos eso? bueno, regresando a donde estábamos al principio ¿dónde estaba Antelastefos? ojalá que maten a todos como la Star Wars Royal One que es una de las mejores películas de Star Wars esperemos que ahora sí maten a todos, le den un plomazo ahora sí a Joel porque en el 1, tú no sabes, pero no debería llamarse Telastefos, debería llamarse la recarnación de Joel oye carnal, le cayó una varilla, le agotó un agujero al vato y con benditas y un poco de pastillas la señora Eli como si fuera una gran enfermera o la Doctor House versión mujer, lo curó bueno, es un videojuego, no nos pongamos a decir que el FIFA o el PES es real bueno, jóvenes, bueno, jóvenes estaban en la junta, ahí con el Big Gaze, el Billy, ¿no? no, bueno, ¿qué cosas? ¿cómo juegan con las cosas? la guerra de consuelos, le pusieron Bill Gay ¿por qué? ya pues, tranquilo, olvidémonos del Bill Gay mejor, Bill Gattes estaban en la junta y le preguntaban ¿cómo van los diferentes departamentos? todos los departamentos daban números positivos que hacían que el Bill Gattes fuera el ciudadano más rico del mundo hoy o sea, después de la madriza que le está poniendo el superpresidente mexicano al Slim ya lo tumbó, ya no es de los más ricos y cada vez los mexicanos que nos robaban todo y se volvían los más ricos del mundo ahora ya no aparecen en las listas pero el señor Bill Gattes, ese sí es el número uno pero en la junta todos los departamentos le decían resultados positivos, resultados positivos mira, mira, y llegó, le llegó la hora al chavo de la Icebox a dar los resultados y le dijo al Bill Gattes, no te preocupes ese es mi hobby, ese es mi juguete y eso es verdad es el juguete del señor Bill Gattes tiene toda la lana para decir oye, no vendemos nada toma el billete, hombre, aquí no hay problema yo patrocino esto este es mi juguete, esta es mi consola jóvenes, la Playstation 4 ya venció a la Nintendo Wii U yo tengo como 4 Wii U's y las 4 ya no funcionan, jóvenes yo no sé a ustedes, ustedes todos compramos una Wii U todos, absolutamente todos compramos una Wii U ¿les funciona la Wii U? ¿la usan la Wii U? a mí me encantaba jugar Mario en la Wii U bueno, con semejante cerote que nos dieron de control ese Nintendo siempre dice yo quiero innovar, yo quiero innovar y siempre innova a veces sí, le salen unas cosas bien perronas bien perrón bien perrón como por ejemplo el control de la Nintendo 64 que era precioso precioso es como dice el vato del señor de los anillos esa sí era precioso el control de la Nintendo GameCube también estaba chido en que parecía un juego de Legos como dice, ahorita va, arma el control y te dice, ¿qué es esto? sí está muy colorido el control de la Nintendo que ahí la estoy viendo pero tampoco sirve no bueno, vamos Nintendo o sea, yo tengo un Nintendo NES descompuesto tengo una Nintendo Wii descompuesta y tengo un GameCube descompuesto y al 10 de mi sobrino ya se le quebró la palanquita ah no, bueno, vamos ¿no? pero el control es de Nintendo siempre han innovado y Nintendo dijo en el mundo ya saben Nintendo son como chinitos dicen en el mundo a mucha violencia vamos a regalar control no regalar vender porque está caro vamos a vender control caro el control caro va a ser para defensa personal unos chacos y te regalaron un control todo cuadrado por cierto yo soy amante de Metroid oye Nintendo hablando de Metroid ¿cuándo vas a sacar el Metroid? yo estoy esperando que saques el Metroid y nomás pones un trailer y un trailer y no estamos hablando de un trailer de mercancía no, un pequeño video todo Nintendo ¿cuándo vas a sacar el Metroid? vamos te estás tardando y el controlito ese parece un cero y yo estaba jugando Metroid y lo compré bien feliz en Nintendo Wii y te dice you need to use the other part of the control what the fuck you need to use the other part of the control y yo ¿de qué estás hablando? y que tenía que usar el otro control o sea jugar así Nintendo Nintendo ¿por qué? no puede pasar ese Metroid me gustaban las animaciones llegó un momento en que no entendía cómo agarré y ya ves que Nintendo Wii era quebrateles pues yo aventé el control ya enojado dije no puede ser y ahí dejé incompleto ese Metroid sí me gustaba mucho pero no puedes jugar como la gente normal un control y dale carnal dale carnal al Nintendo Wii digo no carnal ¿sabes qué? vas a tener que manejar bien raro era bien raro era una palaquita toda pitera y un control de estero parece que estás manejando un trailer te ocurre molques carnal no, no bueno vamos ya bueno la pregunta es la pregunta es ya vimos que la Playstation venció a la Nintendo Wii y nomás le queda a él mismo vencerse a él mismo que es la Playstation 2 ¿ustedes creen que la Playstation 4 sea la mejor consola de la historia? qué buena pregunta ahora vamos seamos honestos ahorita todas las Playstation 4 ya parecen carro viejo ya están ya están cascabeleando es como don't ten nine cuando vas a aprender la Playstation 4 ten nine eight seven six four three y el five quién sabe two one prendes el juego y le pones play para jugar Horizon o Bluetooth o te la hace y tú no bueno vamos jóvenes vamos jóvenes y hasta te asustas toda tu familia corre corre viene un meteoro no se preocupen nomás estoy prendiendo la Playstation 4 en serio jóvenes ya la están dando y ahí les va esta ya viene ya viene jóvenes ya viene de la Playstation 2 que va a llegar al límite de la consola a muchos a muchos remember these awards remember these awards a so many people that Playstation 4 dead con telas de fotos prepárate para ver morir tu consola uy mira Eli le está dando un beso you remember to me prepárate porque telas de fotos die tu consola Playstation 4 bueno jóvenes la cuestión es ustedes creen que la Playstation 4 sea la mejor consola de la historia o sea no te puedo preguntar qué pasó en esta generación porque la Playstation la ganó ni para qué hablamos de eso la Xbox ya viene segundo pero la Nintendo Switch en esta navidad ho 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 cuando llegue a Santo Claus tirando chum 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 Nintendo Switch que por cierto tú no la vas a cachar yo estoy casi chur que en esta navidad la Nintendo Switch le dice a Bill Gates que ni Pex que va a aparecer de tercer lugar yo estoy seguro o creo o hay tinzón que en esta Nintendo se le sube a Xbox para poner las cosas históricas en su place Play Nintendo y Xbox aunque antes no antes era Nintendo Play y Xbox sí porque todos decían en la Nintendo ahora dicen la Play ahora todos dicen la Play pero la pregunta sigue siendo la misma ustedes creen lo que tú viviste con la Playstation 2 o yo con Nintendo porque a mí mis años sagrados del gaming aunque ahorita estoy disfrutando mucho el gaming con Ark Ark en Volver Grack porque es un juego hermoso Ark jóvenes pero hagas de cuenta que quisieron meter en una cajita así una un juego así no cabe entonces vas con tu pájaro y pum te desconecta y tú no mi pájaro no bueno vamos a lo mejor no entiendes porque no juegas oficiales por favor no jueguen en esas ¿cómo se llama? por 10 por 20 no 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 pero bueno olvidemos la pregunta sigue siendo la misma ¿PlayStation 4 acaso es la mejor consola de la historia? en ventas todavía no en ventas todavía tenemos a la PlayStation 2 pero ustedes ¿cómo ven? ¿qué creen? respondanme en los comentarios que regularmente nadie responde y regularmente nadie ve estos videos pero bueno ahí me avisan y pues jóvenes muchas gracias por haber visto este video sobre ¿qué piensan? ¿qué pienso yo sobre esto? yo creo que la Nintendo la NES es la mejor consola de la historia muchas gracias jóvenes nos vemos